Casa Grande del Pueblo, escuchemos las palabras del Presidente del Estado, Evo Morales. Respecto a la obligación que tiene Chile de negociar de buena fe una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico. Hemos llegado, hemos llevado a Chile ante el Tribunal Internacional que ha conocido nuestra larga historia marítima, que ha comprendido nuestros derechos territoriales cercenados mediante una invasión armada en el siglo XIX, que ha recibido información sobre los reiterados ofrecimientos oficiales que hicieron los gobiernos de Chile inmediatamente después de la invasión y a lo largo de todo el siglo XX de otorgar una salida soberana al mar para Bolivia. Y la obligación jurídica que Chile ha construido con Bolivia para garantizar esta salida soberana al Océano Pacífico. El Tribunal, en una excepción preliminar, el año 2016, ha establecido de manera inapelable dos grandes victorias jurídicas e históricas para Bolivia. La primera, que Bolivia nació a la vida estatal con una amplia costa marítima soberana y que el Tratado de 1904 no ha resuelto los temas pendientes entre Bolivia y Chile, referidos a un acceso soberano al Océano Pacífico. Y en los próximos días ha de pronunciarse sobre el tema de fondo de la obligatoriedad que tiene Chile de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Todo ello ha de abrir un momento histórico excepcional en el que el Tribunal de Justicia más importante del planeta, que representa la autoridad jurídica de todas las naciones del mundo, ha de pronunciarse en torno a nuestro derecho histórico a una salida soberana al Océano Pacífico. Y estamos preparados para ello. Los importantísimos logros obtenidos hasta ahora los hemos alcanzado en base a la unidad absoluta de todo el pueblo boliviano, por encima de cualquier adivinencia social, política o regional. Obreros, campesinos, indígenas, intelectuales, trabajadores, jóvenes, gobierno en sus tres niveles, expresidentes y cancilleres, partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, fuerzas armadas, policía nacional. Y todos los 11 millones de bolivianos, sin excepción, hemos tenido voluntades que nos hemos mostrado ante el mundo como un ejemplo de unanimidad patria en torno a nuestro derecho marítimo. Y ahora que la Corte Internacional de Justicia va a emitir su sentencia abriendo la etapa decisiva de las negociaciones para la realización de nuestro derecho. Esta unidad ejemplar de los bolivianos debe reforzarse garantizando que todas las personalidades representativas que han acompañado al pueblo y al gobierno en este gran proceso de unidad patria y que deberán acompañar con mayores tareas en un futuro cercano, no tengan ningún tipo de obstáculo administrativo o político en sus futuras gestiones. Por ello, es que para encarar el proceso resultante del fallo de la Haya, utilizando los mecanismos legales y constitucionales vigentes, he tomado la decisión de que ningún expresidente, salvo acusaciones de darito de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa y negociación de nuestro derecho marítimo. Para implementar esta decisión, he tomado la determinación de en virtud a la atribución número 14 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, conceder amnistía a favor de los expresidentes Jorge Fernando Quiroga Ramírez en el juicio de responsabilidad del número 1 quebrado 2015, denominado caso Petrocontratos, y Carlos Diego de Mesa Gisbert en el proceso de responsabilidades solicitado por la Procuraduría General de Estado y que fue tramitado en el Ministerio Público de acuerdo a la ley 044 de 8 de octubre del 2010, modificado por la ley 612 de 4 de diciembre del 2014, denominado caso Quieborax. Tomo esta decisión de manera personal apoyándome en la autoridad legal que la Constitución Política del Estado me confiere y lo hago sin solicitar a los expresidentes benedicios para nada personal a cambio, solo que defiendan a Bolivia y nuestro pueblo y a nuestro derecho a una salida soberana al Océano Pacífico con todas sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual. Hermanas y hermanos bolivianos, en este momento, decesivo del destino de nuestra querida patria, todos los bolivianos y bolivianos debemos estar férreamente unidos por una única causa sagrada como es el pronto acceso a una salida soberana al Océano Pacífico. Muchas gracias.